Oye, ¿talió? ¿Buscas hierba? Depende, ¿tienes de la buena? Para que entiendas, yo surto su hierba. Genial, ¿una onza? La tengo, tres billetes. ¿Trescientos? ¿Me gusta? ¿Tienes mejor precio cuando vienes con el distribuidor? Eso creo. Bien. Ella abrió la puerta y le dije, tranquila, no quiero drama. Ya sabes, consiguete otro, no es tan difícil y bien. ¿Qué? ¿Y mi hierba? ¿Qué hierba? Te acabo de dar trescientos dólares por hierba. ¿Ustedes vieron a ese hijo de puta antes? Yo no vi nada. Oye, lárgate de aquí, ¿eh? ¿Ok? Sí, sí. Sí, entiendo. ¿Qué tal este es el sueño? Patalones de paracaídas. Se parece a Jay Leno, el idiota. Parece que lo alejamos. Oye, oye, espera un momento. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde van todos? Íbamos a pasar un buen rato. Son un montón de estúpidos. ¿Qué carajos fue eso? ¿Estás loco? Tranquilo. Tengo licencia clase tres para armas de fuego. Ya, súbete. Conozco otro vendedor muy cerca. Es extraño. Tenemos la misma edad, pero siempre admiré a Efraín. Cuando la vida me golpea, me quedo tirado. Pero Efraín no. Él se defiende. Queremos agradecerle por visitar.